Música Hay que ir borrando, hay que palmar Que si Dios quiere acompañar Hay que ir borrando, hay que palmar Que si Dios quiere acompañar Que si hay vades, que tenes todos Hoyos de la horcha Música 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 Esto es todo por ti Desde que te vine a entrar Con tu sitio de bailar Mi madriña que se suele irá Pero lo pasa aquí Si estoy sobre ellos no son llenas De mirar para ti Si está muy superior a mí Mi madriña, mi madriña Virgen Santa, Virgen Santa Pareces un peixe Pescado La Rías Baixa Quiero te vicar Pero te sueños de Lorcha Te sueños de Lorcha Quiero te vicar Pero te sueños de Lorcha Te sueños de Lorcha Quiero te vicar Pero te sueños de Lorcha Te sueños de Lorcha Quiero te vicar Pero te sueños de Lorcha Te escoradezán Pero esto es todo por ti, cántame a tu amor Si se que moufate, viviré borrachando a morrer Vesos efectos de alcohol, tu cuerpo mira a ser mellor Y vos sos bañamor, piñarria tiene tiburón Me madreña, me madreña, pensé en santa, mancho pra canta Pareces un peixe, pescado, nadie es paisa Quero te vicar, pero te soñaste lorcha, te soñaste lorcha Quero te vicar, pero te soñaste lorcha, te soñaste lorcha Quero te vicar, pero te soñaste lorcha, te soñaste lorcha Quiero dedicar, pero tres ollos de Lorcha te escarabecar Os que le vades, japas de sol Y si hay vades que por los putos ollos de Lorcha ¡Trojaditos! ¡Quiero dedicar, pero tres ollos de Lorcha, tres ollos de Lorcha! ¡Pero tres ollos de Lorcha te escarabecar! Gracias, somos los Bacalauras, vivos lo irreductible barrio de Teis Ahora, por favor, precisamos colaboración popular Imos a hacer un country, pero un country feito en Vila Suam Por favor, palmas ¡Dios! Ni las orquestas conseguí esto en tan poco tiempo, impresionante A ver ese country de Vila Suam, mira, hasta me voy a poner aquí Gracias, gracias, sé que era un salto difícil, pero conseguílo Por favor, arrancamos ¡Babe, baby! ¡Babe, baby! No me fodas no pañeiro ¡Babe, baby! No me fodas no pañeiro ¡Eh! ¡Me entre en segues pañeiro ¡No, cu! ¡Eta pone en seguio recto! ¡Ahí, mujer! ¡Sobre quieres pra foda ¡Oh, no, carajo! De esta fin que es de romper Baby, baby, enamoradse es de la feira Baby, baby, enamoradse es de la feira Cantas hay bailar contigo, pero se enche que entre perna Se enchejo a saber que así ya se hace Si jo podendo cascariñas da miña antiguo a muñe Echas palmas, mira suena Así, como Danatra, como Jack A bailar Yee-haw ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Buenas noches, revenidas. O noites o días ya. Buenas tardes. Por favor, buenas tardes.